Entre los 15 y los 17 años, mató a una joven de 17 y trató de asesinar a otras dos personas. Que se escapó dos veces de un instituto de menores. Que adentro de un instituto de menores trató de acuchillar a su compañero. Y que ahora cuando lo detuvieron nuevamente por tercera vez, dijo, yo me voy a volver a escapar. Pero, si te parece, mañana repasamos los hechos. Es tremendo, ¿no? Pues estamos hablando de un menor. O sea, que claro, sabemos que en cualquier momento, quizás ni siquiera sea juzgado por la muerte de Lara. No va a ser jugado por la muerte de Lara. De hecho, el primero de enero del 2022, Lara Fernández estaba celebrando las primeras horas de ese año nuevo. Estaba caminando por la calle. Cuando viene una persona de atrás con la intención de robarle el celular. En ese momento, probablemente se da un forcejeo. Lo cierto es que esa persona que quería robarle el celular, le dispara y la asesina a Lara. Que era ella, que tenía tan solo 17 años, Lara, en ese momento. La policía empieza a buscar quién era el asesino de Lara. Y descubre que el asesino de Lara era un chico que tenía 15 años. Que se llamaba Martín y que en las redes sociales se mostraba así. Nosotros le decimos Martincito no porque le tengamos ningún aprecio ni ningún cariño. No, todo lo contrario. Sino que no se puede decir el apellido porque es un menor de edad. Y así se lo conocen los medios. Y así se lo conocen los medios. Se ha divulgado su identidad. Y en las redes sociales también. Se mostraba Martincito con armas tumberas. Fíjate que tiene un arma en la mano, que tiene un revólver en la cintura. Esa era su carta de presentación en las redes sociales. Lo cierto es que la justicia lo detiene. Y como tenía 15 años, no lo podían juzgar por el crimen de Lara. Le había pegado un balazo en la nuca a una chica para sacarle el celular. ¿Qué hacen? Lo llevan a un instituto de menores. Pasan algunos meses en el instituto de menores. Un instituto de menores que se llama El Castillito, le dicen. Porque siempre tratan de buscar algún nombre lindo como para que no parezca que es un instituto de menores. Donde encierran a menores que muchas veces son asesinos. Y él se escapa de ese instituto de menores. Porque escaparse de un instituto de menores, evidentemente en la provincia de Buenos Aires es muy fácil. Se escapa y va a robar primero a Lomas de Zamora un vehículo. Se lo roba. Y después va a robar otro vehículo en la zona de San Isidro. Cuando la policía llega a ese robo, empieza a tirotearse con Martinsito, que para ese momento ya había cumplido 16 años. Y la policía finalmente lo detiene con un arma 9 milímetros perteneciente a la Policía Federal Argentina con la numeración limada. Es decir, luego de asesinar a Lara, lo encierran en el instituto de menores. Se escapa. Se escapa. Lo encuentran robando. Se tirotea con la policía. Lo vuelven a detener. ¿Y dónde lo mandan cuando lo vuelven a detener con 16 años? A otro instituto de menores. Llega a ese nuevo instituto de menores. Ya pasaron los meses. Pasa algunos meses en ese instituto de menores. Intenta acuchillar a un compañero en el instituto de menores. Trata de generar un motín prendiendo fuego un colchón. Llega un momento donde las autoridades ya no podían hacer más nada. No lo podían contener. Porque recordemos que los institutos de menores en la provincia de Buenos Aires son manejados por el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, las personas que cuidan a esos jóvenes delincuentes no saben cómo controlarlos. Entonces, ¿qué dijeron con Martincito? Vamos a trasladarlo. Vamos a trasladarlo a un instituto que se llama Legarra, que queda en La Plata. Cuando este joven, Martincito, llega al instituto de Legarra de La Plata, lo primero que le dice al asistente social que lo recibe es Yo de acá me escapo, pero me escapo mañana, le dice. Apenas llega, se lo dice cara a cara, la mía a los ojos y le dice al asistente social, yo me escapo y me escapo mañana. ¿Y saben qué dice? Al día siguiente se escapó del instituto de menores. Se escapó porque, ahora seguramente lo vamos a ver, en el instituto de Legarra, las paredes miden un metro y medio de alto y se escapa cualquiera. Hoy he hablado con alguien de la justicia que me decía, se escapa cualquiera. Lo cierto es que este asesino se volvió a escapar. Y en las últimas horas lo volvieron a atrapar, pero para atraparlo se tuvieron que tirotear con él porque nuevamente tenía un arma que había conseguido en el mercado negro. Y ahora ¿sabés dónde lo van a meter, Mariana? En otro instituto de menores.